Seguramente la obra musical me encantó tanto la de los niños del Mashpee como la de los de la ciudad y me gustó que había un cierto nivel de libertad e improvisación y cada uno estaba aportando ahí con su sentir. Bueno, digamos que la obra en general, la muestra me llama bastante la atención, los materiales, hojas recogidas en la montaña y cuando lees las células también la inspiración de los niños, los mensajes, las cosas que ellos piensan. Denotan que tienen una conexión bien directa con la tierra, con el agua, con la naturaleza, desde esa inocencia de los niños. Eso, lograr plasmarlo y transmitirlo me parece increíble, me parece un arte muy expresivo y muy conmovedor para mí. Bueno, como mamá, pues me gustó la obra de mi hija, ella fue quien tomó la foto, ella tomó la foto y la experiencia en que el viajar para poder tomar las fotos y luego el proceso para que la foto fuese plasmada en la hojita fue maravillosa. Pero, por ende, todas están muy lindas. Hay una que me llamó mucho la atención en donde está un pececito, se visualiza perfectamente el pececito y hay otra en donde está una mariposa, hay una flor. Los niños se enfocaron en los recursos de la naturaleza y plasmarlos y verlos reflejados en el arte, pues es maravilloso. Bueno, conocí una pequeña historia, pero no como lo conozco ahorita. No sabía que en la parte de atrás, en San Roque, arriba, había una cascada y no sabía que por las calles donde transitó, o sea, la marín, aquí abajo hay ríos, pues que están en la parte de abajo porque arriba hay carreteras. Y luego de conocer esto, me pregunto cómo tuvieron la osadía de hacer un metro en esta ciudad. Uy, no, este, bueno, pero son cosas que suceden, somos ciudadanos, crecemos y creo que estamos dejando a un lado la naturaleza y no es así. Bueno, lo que puedo hacer, lo puedo hacer desde casa, desde mi familia. Mi hija aprendió cositas que podemos aplicar en casa, como si vamos a esperar que el agua se caliente, pues recoger el agua que está cayendo de la regadera para bañarnos, recogerla y usarla en otras cosas. Separar la basura de la orgánica a la no orgánica y la orgánica colocarla en tierra para que sea abono para las plantas. Esas son una de las cositas que podemos hacer, ser más precavidos con el uso del agua. Y así colaborar. Bueno, he seguido el proceso creativo de los niños de cerca, desde Bosque Escuela Pambiliño y ha sido súper bonito ver cómo cada uno de ellos ha podido vincular su sentir y su forma de ver el mundo en sus obras. Me gustaron mucho, me gustó la combinación de la clorotipia y el telar, que creo que son que sean estéticamente, se combinan súper bien también en su proceso educativo. Y también lo que me gustó mucho fue la canción del bosque que vinieron trayendo los niños del Mashpee, súper así como espontáneo, natural, porque en realidad así es nuestro bosque, nuestro ecosistema donde vivimos. Sí, o sea, siento que de alguna manera todos los ríos están dentro de nosotros y el agua es fundamental y creo que deberíamos todos podernos conectar con esa maravilla que es el agua, agradecer y cuidarla. Lo que más me gustó fue lo que presentaron aquí con los chicos que hicieron como estas composiciones musicales, ellos mismos, y me encantó. Me parece que fue un acercamiento muy chévere para... con el arte, ¿no? Con la música, con esto del agua, muy chévere. ¿Tú por ejemplo? Que Quito tenía ríos. ¿O sea, que tiene ríos? Bueno, sí, pero los más conocidos como el Machangara, ¿no? Y esos que aún así, aunque son medio conocidos, no los cuidan. O sea, bueno, hacemos lo que se puede, ¿no? Como ahorrar, no botar desperdicios y así, pero lo bueno estaría unirnos como entre los vecinos también para ver qué se puede hacer colectivamente o hacer campañas también de concientización. Bueno, creo que la obra que más me llamó la atención fue la de Sarui, que se llama Claro a Oscuro o Oscuro a Claro, perdón. Y me llamó la atención porque, no sé, creo que el propósito fue como rehusar materiales y también como darle propósito a, no sé, a la naturaleza y conectar eso a los ríos. Y el Sarui usó muchas como, no sé, materiales como hojas y ese tipo de cosas, entonces, no sé, por eso me... Y muchos de los otros chicos también hicieron lo mismo y, no sé, me pareció muy bonito y que tenía una conexión muy fuerte con la naturaleza y los ríos. Entonces, eso pues, sí. Sí, sí, sí sabía, pero nunca los había visto y siempre cuando la gente lo mencionaba era como que... Siempre decían que, ay, que son unas cosas asquerosas, como muy sucios, pero creo que a través de este proyecto ya hay como más conciencia sobre, pues, que se deben como cuidar a estos ríos y que son unas cosas muy importantes para la gente. Ah, ¿qué haría yo? A ver, pues, primero creo que siempre hay que hablar con nuestra como familia cercana. Hay que dar conciencia como nuestra familia cercana para... Y como, no sé, como a través de como hablar más con nuestra familia y amigos, creo que se abre la conversación y así podemos, no sé, crear un mundo más consciente y específicamente con el tema de los ríos. Entonces, eso. Primero, a mí me encantan todos porque son muy lindos, a mí me encantan todos. Especialmente creo que a mí me encantan estos de acá porque los fotos que se tienen son muy precisos, muy exactos, con muchos detalles y ese proceso me interesa mucho y es muy interesante. De Bruce y de Elenia y todo. La continuación es un problema en todos los lados porque en mi ciudad también tenemos el mismo problema con nuestro río y creo que algo que será muy importante que es posible que Quito pueda hacer es como amplificar el discurso sobre las necesidades del agua o del agua y de todo eso. Creo que todo eso es muy importante que la gente habla de los problemas que se enseña a los niños, a todo. Y creo que iniciativas como ese de aquí que tuvimos hoy son muy importantes y son muy, sí, son los que tienen el poder para cambiar el agua y todo. Me sentí muy alegre debido a que ese esfuerzo y dedicación es increíble. Este es un curso increíble y gracias por todo. ¿Qué te pareció? Increíble, increíble, todo muy lindo, con los materiales, me pareció muy lindo el curso. ¿Qué le dirías a la gente para que dejen de construir el agua? Que si seguimos así nos vamos a quedar sin agua potable y que vengan a revisar para acá para que ustedes puedan también observar las bellezas del río Mashpi. Me pareció bonito, me gustó la clase, todo me gustó a mí. Que no baten basura, que no baten aceite, que no contaminen. A mí me pareció bonito y me gustó mucho y me gustó ver a mis amigos felices. Que no hagan tanta basura porque de ganita van a dañar el ambiente. Me pareció lindo. ¿Sí? ¿Y qué le dirías a tus amigos para que ya no contaminen los ríos? ¿Qué si es que contaminan el agua? ¿Nos vamos a quedar sin agua? Sí. Me pareció bonito porque así la gente no se tiene que poner así que algo no puede porque todos podemos. Y ya. Digamos, no podemos tener como aire así puro afuera. De ver mucha basura afuera. Los animalitos, como los sacan a pasear, podían tragarse una basura y se podían enfermar. De la exposición, realmente todas las obras me parecieron muy interesantes, ¿no? Y más pensando en la habilidad de los niños, ¿no? Bueno, lo importante sería que los organismos estatales se preocupen de preservar la salud de los ríos, ¿no? Incluso en las ciudades grandes existen plantas de tratamiento de aguas residuales. Para regresar, pues, al río, aguas ya sanas, ¿no? Bueno, simplemente hacer conciencia, ¿no? Y la conciencia es, primero, tratando de tener mucho cuidado con la basura, ¿no? O sea, clasificar la basura para que se vaya a sitios específicos. Y también, pues, evitar de contaminar el agua de cualquier manera, ¿no?